¿Qué es lo que se llama? Bueno, pues... ...dando un segundo... ...y... ...bueno... ...sin más... ...quería dar la bienvenida... ...y agradeceros lo que voy a interés... ...en nombre de la asociación... ...como miembro de la Junta de Dirección... ...porque no podemos tenerlos aquí... ...especialmente, como he dicho Dani... ...me su nombre es Santiago Castillo... ...soy licenciado en Biología... ...un programa de estudio... ...en la protección biológica... ...y en realidad es un tema que me... ...que me apasiona y que... ...que me lleva a... ...entonces... ...bueno, aparte del chiste de... ...de la literatura que me ha hecho... ...especialmente... ...tengo también... ...una experiencia laboral... ...de la literatura científica... ...haciendo varias publicaciones... ...no solo en las cuales... ...escribiendo distintos tipos de artículos... ...y aparte... ...está intentando investigar... ...en la calidad de la orientación... ...precisamente con eso... ...como podéis imaginaros... ...el charla es el valor medio... ...que nos pone que hablar... ...de Comunicación Científica... ...y de hecho... ...como bien veis en el titular... ...mi charla se llama... ...como bien veis en el titular... ...y por qué... ...muy sencillo... ...porque... ...somos todos los que critican... ...y no hay mejor manera... ...que buscarlo... ...segurten todos los demás... ...primeros... ...a llamar la atención... ...sólo para pedirnos un rato... ...o mostrar... ...a el pan que quedan... ...en las obligaciones científicas... ...y tercero... ...infinitamente más importante... ...que es lo que estoy tratando... ...para que entendáis... ...porque la comunicación científica... ...es importante... ...y por qué investigar... ...en la comunicación científica... ...es... ...tan sumamente crítico... ...y además... ...es un área... ...muy poco... ...explotado... ...como mucha gente... ...de hecho... ...el proyecto científico... ...mucha gente... ...ya hay... ...nos estamos... ...nos detrás... ...pero bueno... ...me gustaría explicar... ...lo difícil que es... ...transmitir un mensaje... ...en la información científica... ...lo difícil que es... ...invencionar el aspecto... ...y por qué... ...esto tiene que ver... ...así que he dividido... ...la... ...la charla... ...en dos partes... ...de hecho veréis... ...una parte es cuando... ...los científicos se equivocan... ...en la hora de comunicarse... ...y otra parte es cuando... ...en los medios de comunicación... ...incluso no se equivocan... ...a la hora de... ...permitir un mensaje... ...así que sin más... ...vamos a empezar... ...por la primera parte... ...que es cuando la ciencia... ...falla... ...por supuesto que me refiero... ...a la hora de... ...tecnicarse... ...eh... ...existe muchísimo... ...que decir... ...a la hora de hablar de... ...de comunicación científica... ...que cuando falla... ...que existe... ...una barbaridad... ...de hechos... ...que podría sacar aquí... ...dentro de... ...del contexto de mi charla... ...o en otra serie... ...de situaciones... ...podríamos hablar... ...cuando los políticos... ...fallan la hora... ...de que me refiero... ...podríamos hablar... ...de los periodistas... ...cuando me lo entienden... ...porque de hecho... ...esos siguen... ...los terrenos después... ...podríamos hablar... ...de mil millones de cosas... ...cuando la ciencia... ...comenta errores... ...podríamos... ...a los errores... ...más ridículos... ...que han cometido... ...de la ciencia... ...jamén... ...pero no... ...me quiero centrar... ...en un punto... ...central y crítico... ...de la comunicación científica... ...no sé si sabéis... ...y imagino... ...si tenéis alguna... ...comunicación científica... ...que a partir del siglo XVII... ...un lugar... ...decibió... ...publicar un... ...un documento... ...que se llama... ...el discurso del método... ...en el cual... ...se... ...acertaban las bases... ...de lo que era la ciencia... ...homentía... ...de hecho... ...es una conclusión... ...más importante... ...porque a partir del siglo XVII... ...todo lo que es... ...el metismo típico... ...eh... ...de la alquimia... ...básicamente... ...que era lo que no sabía... ...ciencia antes... ...todos los martinistas... ...tenían su... ...supro de círculo... ...cerrado... ...con sus propios secretos... ...se convierte... ...algo objetivo... ...algo que todo el mundo... ...le había hecho... ...a observar... ...en algo que tenía que... ...policar lo demás... ...porque... ...es un proceso... ...totamente natural... ...a partir del discurso del método... ...el tratamiento... ...la gente se da cuenta... ...de que la ciencia... ...es una cosa... ...es una herramienta... ...es algo... ...muy difícil de describir... ...pero que sirve... ...para resolver... ...los labios de las terceras... ...y cómo vas a resolver... ...las labios de las terceras... ...es terceras... ...de una forma... ...objetiva... ...y clara... ...si no lo puedes... ...como sabes... ...los resultados... ...y todo lo que estás... ...descubriendo... ...es cierto... ...y no solo bruto... ...de tu error... ...y de tu imaginación... ...o simplemente... ...no puedes presentarlo... ...es una cosa... ...que... ...delante... ...de una buena cerveza... ...es una cosa... ...que todo el mundo disfruta... ...no... ...bien... ...actualmente... ...sabéis... ...como se hace ciencia... ...la ciencia... ...en estos momentos... ...siguiendo el método... ...para que sea algo nebuloso... ...sigue un proceso... ...muy claro... ...que se llama... ...revisión por pares... ...en biblioteca... ...básicamente... ...que es una metodología... ...muy clara... ...y que sigue... ...el método científico... ...consiste... ...en que tú... ...haces tu investigación... ...descubres tu... ...tu... ...ten tu descubrimiento... ...completamente... ...magnífico... ...y maravilloso... ...anotas tu metodología... ...exactamente... ...para que alguien... ...pueda copiarlo... ...etcétera... ...entonces... ...compe toda esa información... ...la reúne... ...en un pedazo de documento... ...así... ...y se la envías... ...a un editor... ...tiene una... ...prestigiosa revista... ...y también... ...fantarica... ...y le dices... ...oiga... ...yo tengo un descubrimiento... ...quiero publicarlo... ...y quiero enseñárselo... ...a la comunidad científica... ...y el editor... ...que es muy buena gente... ...te dice... ...vale... ...efectivamente... ...voy a revisarlo... ...se lo voy a mandar... ...a unos expertos... ...de mi confianza... ...lo van a revisar... ...para comprobar... ...que usted está haciendo... ...ciencia verdadera... ...y lo vamos a publicar... ...en nuestra revista... ...para adaptarlo... ...de todo el mundo... ...y usted tiene... ...de todo el mundo... ...de todo el detalle... ...eh... ...tu investigación... ...comprueba... ...que no te desequivoca... ...y que además... ...lo que está diciendo... ...tiene sentido... ...y entonces... ...después... ...se le manda al editor... ...oiga usted... ...esto... ...puede ser ciencia... ...se pasa por un segundo... ...comite... ...que normalmente... ...el editorial... ...básicamente... ...es... 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 ...y una vez... ...que se acepta... ...después... ...normalmente... ...pero normalmente... ...después de pagar... ...una... ...discreta suma... ...de dinero... ...publican... ...eso en una revista científica... ...donde el resto de... ...no científicos... ...puedes contar... ...que tu artículo... ...es ciencia... ...y así... ...es como la de la ciencia... ...pues... ...señores... ...así... ...no hay otra manera... ...no voy a entrar... ...a discutir... ...de si... ...el sistema de revisión compare... ...con la propuesta debería tener... ...para de estar completamente distinta... ...y hay mucho que hablar... ...en lo que quiero centrarme... ...es... ...precisamente... ...en un detalle... ...que no sé si os habéis percatado... ...y es que... ...la revisión por pares... ...y la publicación... ...de ciencia... ...o sea... ...hacer ciencia hoy día... ...es básicamente... ...un acto de comunicación... ...es convertir... ...tu investigación... ...lo que tú estás haciendo... ...lo que llevo... ...cuatro años... ...esperándote con tu jefe... ...en algo... ...que los demás... ...pueden comprobar... ...es un mensaje... ...que tú le estás transmitiendo... ...una persona... ...y que puede después reproducir... ...porque lo que no se reproduce... ...pero no es de autenticidad... ...porque no es de autenticidad... ...porque no es de autenticidad... ...no es de autenticidad... ...así es que... ...dentro del acto de comunicación... ...existen mil millones de cosas... ...que pueden fallar... ...pero... ...señores... ...si veremos... ...a una serie de personas... ...que son expertos... ...dentro de este campo... ...y que están... ...revisando su propio... ...artículo... ...no... ...van a publicar algo... ...que es científico... ...con el resto de gente... ...¿quién va a cometer ese dolor?... ...pues... ...por ejemplo... ...alguien... ...que decidió... ...que este paper... ...está completamente publicable... ...de hecho... ...este paper... ...no lo creáis... ...no sé si lo veis... ...pero pone... ...sácame de tu publicidad... ...lista de correo... ...y lo pones durante diez páginas... ...incluyendo... ...los... ...los diagramas... ...tiene varios dibujos... ...donde pone literalmente... ...sácame... ...tú... ...pues un revisor... ...humano... ...decidió... ...que este paper... ...era publicable... ...en una revista... ...que además no voy a decir el nombre... ...porque me parece... ...de a punto más lucho... ...publicarlo... ...pero... ...y eso es... ...una revista seria... ...puede ser que... ...sale un poco... ...pero es una revista seria... ...pero... ...escúchame... ...este... ...es un caso... ...totalmente... ...vergozoso... ...a mi lado de él... ...pero... ...y esto... ...no sé si se ve muy bien... ...a ver... ...que lo matéis un poco más... ...de lo que esperaba... ...es un paper... ...de hecho... ...no está para que... ...sante... ...dime tú si tiene mucho sentido... ...ese titular... ...que dice... ...que... ...desde aquí... ...no lo dejó de todo... ...que se que... ...tiene un paper... ...es un paper... ...que además... ...de hecho... ...diene su arte... ...la su resumen... ...punet todos los que... ...tienen una... ...de finía... ...tiene derecho... ...una arti matemática... ...tiene una serie... ...es coherente... ...algo a decirlo... ...no tiene sentido... ...ningun... ...absolutamente... ...ningun sentido... Este paper, de hecho, fue aceptado, que no es publicado por el autor, como ahora lo viéntricas, con su actividad. Decidí presentarlo, llegó el editor y dijo, veo que por esto es coherente, le di una serie de acataciones, hombre, esto debería de ser colocado así, este tipo de formulación a lo mejor no es muy coherente con respecto a esta teoría. Vale, este paper está generado por un algoritmo que diseñó el mismo... el propio autor, porque el autor ya se ve ahí arriba, y la universidad a la que pertenece tiene una suda cuota, una cosa clarísima, no es así, ni el autor ni la universidad. Y lo que dijo, el paper no tiene sentido matemático ni uno, pero lo parece. Así es que llegó al editor de turno y le dije, bueno, y cuando le dijeron, es correcto, podemos publicarlo, son 500 dólares, entonces llegó el autor y le respondió a todas las solicitaciones para hacerlo arreglar, y le respondió el propietario diciendo, bueno, si esto le haría bien si tuviese algún sentido. Sí, esto es definitivamente correcto, pero se nota que usted no conoce esta teoría, esto, esto, esto y esto. Hombre, no termino de entender por qué me dicen esto y le dijo la contra... corrección al editor de turno. Realmente él no pretendía hacer eso, simplemente pretendía demostrar que su software, que se llama Mark Zen, es capaz de hacer un paper coherente dramáticamente y matemáticamente, y no es el único, no os penséis que esto es una excepción. Existe, por ejemplo, otro autor, o sea, otro autor que hizo lo mismo, con otro organismo que diseñó, que otro autor que creaba distinto, y los autores eran gente como Maggie Simpson, que es una cara de papel, Bar Simpson, no sé, yo... O sea, quiero decir, solo con eso, solo con eso ya me planteo mirar el artículo 2. Entonces, vosotros me diréis, bueno, Santi, este es muy difícil hacer una revisión correcta y con Zareta, y bueno, pues a lo mejor las publicaciones, que son publicaciones muy altas, que no sé si dejen la de un segundo de partir, no hay ninguna tontería, a lo mejor las publicaciones grandes, pues, pues os equivocáis. Un reciente estudio, publicado, que desde el año 2000, el número de la traducción, la traducción es muy chica, cuando tú publicas un paper, normalmente la publicación es 30, que hay algunas dos, algún otro bonificio, que es muy maravilloso, dice, no, yo, este paper que estoy publicando, tienes un poco de cosas, ¿sabes? Normalmente se revisa, se pasa a otro experto y dice, es verdad, es que esto, yo no, es correcto. Se ha retirado el paper, y dependiendo de lo que haya pasado, se puede pedir perdón para ir con la carta, etcétera, etcétera. Bueno, el número de retranspaciones, desde el año 2000, ha ido creciendo, aquí en esta gráfica no se ve correctamente, pero, porque no he conseguido acceder al paper adecuado, pero desde el año 2000, el número de retranspaciones ha empezado a aparecer de forma extensiva, en todas las publicaciones. Desde 1928, se firma que hay decenas de miles de papers retractados, que no parece mucho si tenemos en cuenta que existen cientos de miles, incluso hasta miles de millones de papers publicados, parece que no es mucho, pero hay que entender una cosa importantísima. Cuando tú publicas un paper, si ese paper lo retiras, las investigaciones que se han basado en ese paper, para hacer un descubrimiento, porque es una investigación, porque todo es un editar, es una metodología, me interesa, voy a dictarme yo, para mi propia investigación. ¿Qué creéis que puede pasar cuando, después de hacerla, te das cuenta de que el artículo en el que te basaste, lo han retirado completamente. ¿Qué creéis que puede pasar? Es un efecto de miró, terrible, y además imaginaba a cualquier doctorado o a cualquier investigador lo que le puede usar, es que se le puede caer el arma a los pies, por decirlo suave. De hecho, antes os he enseñado un par de ejemplos, a veces las consecuencias son bastante más serias de lo que parece. Esta señora, de aquí con esta señorita, se llama, me vais a hacer el billeto, que no me lo dejáis, Haruk, Orobuki Haruk, hizo una investigación muy interesante, muy importante, dentro del campo de la feblas madre, en la cual desarrolló una metodología para obtener feblas madre a partir de sembrarse en línea, simplemente es de los varios de hace, se llama Luterlás Están. Bien, su jefe de proyecto, el principal investigador, que estaba en un exceso instituto japonés, se encontró el año pasado, en agosto, en el año pasado. Lo que había pasado básicamente es que, después de hacer la presentación de varios papers dentro de la revista Nayo, que las personas que se han enseñado, que son las dos más prestigiosas que hay en estos momentos dentro de trámites científicos, varios investigadores dijeron, no conseguimos reproducir lo que usted está haciendo, ¿qué está pasando aquí? Después de realizar una investigación bastante importante de varios meses, se demostró que los gráficos, los datos, y varios análisis científicos, eran falsos. Alguien había maquillado los datos. La presión mediática fue terrible, obviamente, para el anunciador principal, y al final no lo pudo soportar, ya fue de unos puntos meses, terminó suicidándose. Quien había maquillado los datos, y quien lo había modificado todo, fue de esta señalita de texto. Y ningún editor fue capaz de verlo hasta que fue demostrado. La culpa no es de la revista, ni es, a lo mejor, que es del método. La culpa es un poco complicada de... Por fin a un poco vas a saber si tú le tienes la oportunidad de realizar la investigación. Pero está claro que si le costó la vida de otra persona, y no es el único caso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Algo está fallando. Dentro de esta transmisión del movimiento, dentro de esta transmisión del movimiento. Pero bueno, dejando de lado el más grave, la verdad, por desgracia no se ve, porque con el hecho no esperaba que se ve la peguilla. A veces te encuentras buscando el PP6Más, te encuentras auténticas perlas. Yo he escogido unas cuantas, pero solo necesitáis que el retrácter en cualquier repositorio científico o un caso de internet y vais a encontrar auténticas maravillas. Por ejemplo, un paper en el cual, en los comentarios, el autor le agradecía al Ministerio italiano su comprensión y su subvención, a pesar de que se la retiraron la mitad de la investigación y que el propio ministro estaba condenado por no pagar sus deudas. Eso hace los documentarios. Otro, por ejemplo, diciendo que en el orden de autoría, 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 en el orden de autoría. Dice que lo recibieron jugando 30 partidas de Kroker. Kroker, no sé si sabéis, pero es un juego de escueletismo. Por ejemplo, el premio Nobel, Akadeem, resulta que hizo uno de los pepes que le anunciaron el Nobel con su hábito de Tisa, y lo puso dentro del ordenamiento. Existen... Ah, bueno, que este paper es magnífico. Dentro de los agradecimientos, el autor le propuso matrimonio a su mujer que además, y eso fue hace un poquito, eso salió hace un par de semanas. Y que consta que nos dijo casi. Que quiero decir, dentro de este campo, a pesar de que a veces fallan, a veces fallan para mí, otras veces, pues, es bastante más grave. Bueno, y vamos a pasar a la segunda parte. Esta probablemente sea mucho más importante. De hecho, os quería dejarlo para el final, para que tengáis en cuenta la claveidad que tiene. Porque lo primero es cómo nos afecta a todo, y afecta a toda la sociedad. Antes de nada, me gustaría que entendiese lo difícil que es transmitir un mensaje científico para gente que no está preparada, gente que no interesa, o gente que simplemente no tiene formación. vosotros sois capaces de conocer lo difícil que es usted que una noticia científica compleja sea entendida por una persona que a lo mejor no tiene formación, sea comprendida a un nivel en el que pueda explicarlo para que lo entienda todo el mundo, cuando los propios aspectos dentro del área científica muchas veces no tienen idea lo que hace mucho de mí. Además, tienes que tener un conocimiento amplio de cómo comunicarlo, con una serie de técnicas, con una serie de anunciones, con una serie de trucos. Por si fuera todo eso es poco, tienes que hacerlo con una universidad absoluta. No quedas con el tema. porque además te vas a echar encima y además te vas a trapeñir bien y eso es lo que hace. Y si todo eso encima os parece poco, tienes una visión comercial y no vas a tener un geste que te exige una serie de trucos. Vosotros sabéis que difícil, terriblemente difícil, que trabajar a caballo mientras se muestran. Y me estoy dejando en uno, pero básicamente esos son los principales. Porque hablar de una vacuna que dura el plan, que dura el plan, eso lo hace cualquiera. Porque encanta un montón. Hablar de un nuevo motor solar para una nueva sonda espacial es difícil, pero puede ser interesante porque va a ser bien que no se trae todo. Pero contad lo que son los vórtices de Bonkarmann y que os interese, ¿sabéis lo difícil que hay de los vórtices de Bonkarmann? Y por qué debería de interesaros? Es increíblemente difícil que vosotros leáis después de ti. Y eso sí leéis, porque Bonkarmann ya hay bochita para atrás. Bueno, pues teniendo todo eso en cuenta, lo más lógico, lo más normal es que los comunicadores científicos, muchas veces, bueno, las razones por las que ocurren no vamos a discutirlas, vamos a discutirlas. Vamos a discutirlas bien cuando ocurren. Es lo más lógico, lo más normal, que se equivoquen. Por ejemplo, gracias a los periodistas y los comunicadores científicos que no hacen su trabajo, hemos curado así por mil veces los casos. Y aquí tenéis a bordo de los titulares. Y aquí estoy viendo titulares de periodicos serios. No estoy hablando de páginas web cualquiera. De hecho, incluso algunas páginas de ciencias, en las cuales la memoria del cáncer está prácticamente aquí. De hecho, todo el mundo lo sabe. Claro, eso es el cáncer, es bien, pero no es por los titulares. ¿Por qué? Pues precisamente por la ciencia que estábamos diciendo antes. No sé si escucharíais hace unos meses una noticia, de hecho, a lo mejor me ha llegado hasta los oídos a los que me gustan migraña o a los que buscan migraña. ¿Os suena? ¿Lo viste? ¿No? Pues mira que suena. Porque salió en las noticias y no solo salió en las noticias, sino en las noticias sino en las noticias de las primeras en las primeras y en las primeras no solo salió en las noticias y no solo salió en las noticias y no solo salió en las noticias y no salió en las noticias y no salió en las noticias porque los únicos periodistas en toda España que hicieron su trabajo bien fueron los periodistas de batería que en este caso tienen un trabajo excelente. Y os voy a explicar lo que pasó. Resulta que en un congreso de la Universidad de la Biología llega un doctor, un bibliólogo y me dice hace tiempo que llevo dándome cuenta en mis investigaciones que la alimentación influye muchísimo en si padecen migraña crónica hemos hecho una serie de estudios que demuestran que la subida de estos componentes metabólicos producen migraña crónica. Y luego después dijo y además tenemos un laboratorio de medicamentos de migraña. Vale, los periodistas no se quedaron con lo de obviamente con el medicamento que era lo que la persona venía a ver dentro del departamento del universo lo que los periodistas se quedaron en ese el zumo de granja produce migraña. materia puso un titular mucho más realista al respecto. Fue esta. ¿Por qué? Este señor que estamos viendo resulta que presentó un paper falso que no había sido aprobado en el sistema que habíamos dicho antes sin resultado en ninguno y lo hizo a raíz de un laboratorio que se llama que lo que querían precisamente meter en el mercado un medicamento normal que sí que es un medicamento es un complemento nutricional que se llama migrasil. ¿Qué pasa? no ha sido ninguna prueba que tiene que que eso funcione. De hecho está basado en una serie de investigaciones con respecto a un problema que hace ya por unos 20 años que se desestimaron y que se dio un tratamiento que pasa. pero eso no afectó ni a los científicos que vienen allí entre todos esos tres ni a los periodistas. Los periodistas no contactaron información solo materia que contactaron información y salió en las noticias. Y esto tiene la importancia de que llegó mi abuela y me dijo oye, he escuchado las noticias que beber zumo de naranja da dolor de cabeza y usted antes me dijo mucho que estoy bebiendo mucho zumo de naranja me vuela y dije no, vuela no, o sea no, no deje de tomar zumo de naranja que tiene vitamina C que viene una serie de azúcares de azúcares naturales que tiene un naranja que tiene un naranja que tiene un naranja que tiene que ser feliz. Ahora, no deje de tomar zumo de naranja pero que yo tengo que hacer por culpa de que los periodistas me den una negligencia de información cuando es su trabajo no sé yo simplemente llevo un fallo terrible de comunicación. Además más allá de la salud el hecho de tener una negligencia infectativa dentro de la negación científica tiene otro problema que en mi opinión es bastante más grave pero mucho más sutil porque habéis sabido hablar de cuatro temis pues claro que no habéis oído hablar de cuatro temis y por su vuelta que ya no sabía hablar ¿por qué? resulta que hace unos años se publicó un par de artículos en Edgewood de hecho fue César uno de los primeros que César fue un amigo divulgador que se dio venta por lo menos en el camión se publicaron dos artículos que decían que se había encontrado dentro de uno de los delantes asteroides en el ciclo de César entre Arte y Júpiter se había encontrado con el cuerpo orgánico y se había confirmado de su existencia por eso le pide a mí que me interesa un asteroide mitad de la madera tigra agua y también por la vida vaya ¿Moscuras? 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 Pues bien pues mira los ingresos parece sencillo en todos los seres humanos desde hace milenios tenemos una duda silencial que no podemos resolver ¿de dónde venimos y de dónde? Es una cosa que de hecho ha empujado a casi todo el mundo a hacerse preguntas y a mejorar todas las cosas en la piel y en la piel la piel y en la piel es una respuesta de un sumamente grave que a algunos les obsesiona de hecho la gran mayoría de astrofísicos y astrobiólogos en lo que trabajan básicamente es precisamente resolver este tipo de dudas porque hay una cosa que pasa en este planeta el planeta azul y es que no tenemos ni idea de dónde viene el agua existen varias teorías de hipótesis realmente pero no hemos reconocido y una de las hipótesis que dice es que el agua la trajo un meteorito con 24 ténis que cayó aquí y además llevaba con apariencia orgánico básico para la generación de la vida así que estamos diciendo que hay que descubrir esta participación da una vista más pequeñísima íntima de la existencia y de que tal vez vengamos de especulia porque vamos a entender lo que subvencimos a nosotros que tenemos la capacidad de la existencia de la vida por lo tanto es una cosa que es importante lo que tal vez no va a suponer que no hay que tener una personalidad diaria pero si a lo mejor dentro de los traídos le pude el problema es que la prensa literalmente tituló este hallazgo se encuentra por primera vez agua en agua hielo de agua en un meteorito desde hace más de cincuenta años y resulta que ahora esa es la noticia de los demás y los drogues que recibieron pero igual muy bien genial se podría hacer probar si tuvieran las emergencias del periodismo en la mente perfecto por lo tanto se pierde completamente el mensaje que se quiere transmitir se pierde todo el profundo todo el contexto y se pierde la atención que tiene el público con respecto al mensaje que se quiere transmitir se pierde y eso es horrible porque es uno de los grandes cupones de que en estos días a la gente no le interese la gente también ah, perdón voy a correr también no sé si si perdón aquí bueno voy a pasar aquí voy a sacarme una pequeña paquete bueno que sepáis que dentro de las emergencias científicas nadie se vive este señor de aquí no sé si sabéis que bueno conocí al divulgador por ejemplo de la historia para José era míticamente Carl Sagan bueno hasta Carl Sagan se equivocaba de hecho habéis escuchado una vez hablar del medio nuclear el medio nuclear es una cosa que supuestamente si se tornara un montón de bombas nucleares provocaría un levantamiento de polvo que taparía completamente la capa de hecho lo habéis visto en una película y ese concepto seguro lo habéis escuchado bueno pues ese concepto lo introdujo Carl Sagan en una investigación en un equipo a un equipo y que especialmente había investigado que había visto que que sí que podía pasar de hecho podía suponer el fin del tratamiento así dos años después se publicó una reconfusión con el propio Carl Sagan que era hizo un muy buen grado que no iba a ser consciente que no iba a ser consciente que no iba a ser consciente que había ocurrido que había una bajada de un par de grados que no iba a ser consciente había fallado a la hora de calcular ciertos detalles meteorológicos de los que él no era consciente pero ese propio Carl se equivocaba lo que no era de nuestra discusión de hecho hace el año pasado no sé si te acordarías con una polémica que hubo con una partícula de la luz y que luego después se demostró que realmente había su problema de conexión básicamente o sea tanto debate se han roto las leyes de la física de hecho creo que lo ponéis de rumba las leyes de la física etc. 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 y luego resulta la ley de la luz de petición con todo esto lo único que quiero quiero que comprendáis lo terriblemente difícil que es la comunicación científica la comunicación científica el hecho de que el esquema cera tan sumamente grueso no lo he hecho porque sí lo he hecho porque quiero que entendáis de forma visual que tratar la comunicación científica tratarla con rigor con interés que llegue es una cosa dificilísima es un escenario muy difícil de ver desde lejos incluso por eso es precisamente gente común que intenta desentrañar los pequeños detalles la metodología y hacerlo con rigor para que cada vez se haga una mejor divulgación científica estoy hablando de predicción estoy hablando de divulgación en el más puro sentido porque hace falta que tengamos una metodología y una serie de patrones que todos hacen una divulgación científica de calidad y lo hacemos por vosotros y también por nosotros porque simplemente podíamos meter la mano así que muchas gracias gracias gracias